Música Hermanos, en esta noche me siento muy agradecida con el Señor por estar aquí con ustedes Es una grande alegría, ¿verdad? Cada vez que nos reunimos para alabar el nombre de nuestro Señor Jesús Me gozo en la presencia del Señor al estar habitando unánimes, ¿verdad? Con ese mismo propósito de alabar al Señor Solo quisiera contarles algo extraño que me pasó Pues yo siempre pues en el Señor he estado muy segura de mí misma, ¿verdad? Y me siento muy contenta con el Señor Pero pasaron unos días que me sentía insegura, pero no de Dios, ¿verdad? Porque siempre está con nosotros Me sentía así de repente como que nadie me quería Pero en ese mismo momento que empecé a tener esos pensamientos Y dije, esto no es de Dios Dije, ¿qué es esto? ¿qué te pasa? Que tú nunca ibas a pensar así Y pues les cuento esto porque en veces Yo sé que algunos de ustedes se sienten así que quizás nadie los quiere, ¿verdad? Pero el Señor es el amor más grande que tenemos Nunca debemos estar inseguros de eso En ese mismo momento que empecé a maquinar esas cosas Dije, Liz, ¿qué estás pensando? Esa no eres tú Dije, tú siempre eres feliz porque el Señor te ama Por más grande de tu vida ¿Por qué te pasa eso? Reprende eso que no es parte de Dios Y gracias a Dios vencí eso Y solo les quiero decir que el Señor los ama mucho No se sientan inseguros de que nadie los ama Que el Señor nunca nos deja de su mano Cuando estés sufriendo, el Señor está allí Cuando te sientes solo, el Señor siempre está a tu lado acompañándote Aunque tú pienses que no, el Señor está contigo En todos los momentos de nuestras vidas jóvenes Debemos poner primero Dios antes que todo Para poder salir victoriosos En los momentos que quizás piensen Ah, esta cierta persona no me quiere El Señor está allí Y pues me gozo en eso que pronto mi espíritu reaccionó ¿Verdad? Porque estamos constantemente en una lucha Entre la carne y el espíritu Y siempre el espíritu está luchando por nosotros Siempre el espíritu del Señor sabe lo que necesitamos Y está presente en nuestras vidas Así que solo les quiero decir que Cristo los ama A los que no se han bautizado Si se sienten solos El Señor está allí a su lado Nunca los va a dejar Y pues cada uno de los que estamos aquí Somos testigos de eso Que el Señor está a nuestro lado Y eso Para honrar y gloria de Dios Quisiera entonar la alabanza Grande es el amor de Dios Me doy gracias a Dios De que desde mi niñez ha estado conmigo Y una vez tuve una visión De me estaba arreglando para ir al servicio Estaba cantando unas alabanzas Y así de repente se me vino una imagen De cuando mis padres me presentaban al Señor Y escuché la voz del Señor que me decía Desde antes que nacieras Te traía yo en mis brazos Para honrar y gloria de Dios Grande es el amor de Dios Grande es el amor de Dios Que mi vida Él transformó Y por ese amor de Dios Salvo soy Salvo soy Nadie pudo amarme a mí Ni entender lo que había en mí Solo por el amor de Dios Soy feliz Soy feliz Soy feliz Soy feliz No hay amor Y que se pueda comparar Al amor de Dios Tan suprime y sin igual Tan suprime y sin igual Y que llena Y que llena Mi alma Mi alma De dulce calma Mi alma No hay amor No hay amor No hay amor Que se pueda comparar Que se pueda comparar Al amor de Dios Tan suprime y sin igual Y que llena Mi alma Mi alma Mi alma De dulce calma Mi alma Hazme brillar Señor Como las estrellas Hazme brillar el Señor Junto a tu luz Hazme brillar Señor Cada día un poco más Y reflejarme Tu santidad El amor de Dios No se puede comparar En lo más grande Que he tenido En mi caminar El amor de Dios Ilumina mi sendero El amor de Dios Es mi gran lucero El amor de Dios No se puede comparar Ni medir Su misericordia Tu amor Tu amor No se puede comparar No se puede comparar Gracias por ver el video